Después de una... ...que tuvimos llevando adelante estos días, surgió la información de que como que llevaban adelante un registro paralelo, una especie de contabilidad paralela, y que normalmente se hacía en dispositivos personales, no en los dispositivos del organismo. Por eso es que también el objetivo del allanamiento era poder encontrar esos dispositivos. Y en lo que tiene que ver con la formulación de cargo, en realidad la audiencia que nosotros vamos a hacer en el día de hoy o mañana, no va a ser una formulación de cargo, sino que va a ser una audiencia de control de la detención y de pedido por parte de la Fiscalía de una medida de coerción. En este caso entendemos nosotros que tiene que ser una prisión preventiva. Esto va a quedar supeditado tanto a la información que aportemos nosotros, a la información que aporte a la defensa y a la decisión que tome el juez. ¿Se puede referir nuevamente a estos aplites que usted se refiere, respecto a entreprecer la causa? Bien, esto está relacionado con un manejo interno que tenía la dirección. La dirección tiene una característica, las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran todas las personas que eran contratadas. Con lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que si hablaban, si contaban, si decían algo, se quedaban sin trabajo. Y tampoco tenemos que perder de vista que eran personas que nunca habían tenido un trabajo registrado, nunca habían sido personas que habían estado en el mercado laboral formal, con lo cual ellos veían en esta situación una posibilidad de tener un ingreso regular, mensual, y ellos entraron en un círculo vicioso en el cual se veían obligados a hacer a veces determinadas cosas, ya que si no, la amenaza era clara. Si no lo hacen, se quedan sin trabajo. ¿Esta maniobra extorsiva puede significar una segunda causa? No, nosotros la vamos a tomar, a ver si avanzamos y tenemos más elementos, porque esto ya no es una maniobra extorsiva, sino que sería, si nos vamos al Código Penal, sería una coacción, sería obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Nosotros, por el momento, nos interesa esta información para pedir las medidas de coerción, la prisión preventiva. Después, si nosotros avanzamos más y vemos que hay un delito autónomo que haya que investigar, lo investigaremos.